Dijimos aquí nos conocimos tu papá y yo ¡Vuelta! 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 Estas cosas nos van a poner la piel chinita Tarde pero sin sueño Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros Y hoy voy a vivir de manera inconsciente Que todo fluya Diálogos entre iguanas Bienvenidas, bienvenidos, esto es Diálogos entre iguanas Y pues hoy Gracias, gracias, gracias Un público presente que normalmente no nos pasa Un público conocedor ¿Verdad? ¿Cuándo habíamos tenido esto? Así se da nervios Me están subiendo las manos muchachos Así se va a cuidar de no equivocarme Y las manos Dirá, hace calor o solo en nuestras partes Pero sí se hace calor también Y con un invitado especial y de lujo Y bueno, ¿qué les vamos a decir? ¿Ustedes lo conocen mejor que nosotras? Ernesto Director del Tecnológico Nacional de México en Celaya Yo bien igualada, ¿eh? Yo con Ernesto aquí No, así por favor Bien llevado te va a decir Iguanazo Y bienvenidas aquí, esta es su casa Muchas gracias El Tecnológico de Celaya es su casa Y muy contentos de que estén justamente el día de hoy Sí, una muy padre coincidencia El Internacional de la Mujer Y esta es una de las actividades que también estamos haciendo En conmemoración de este importante día Y pues bienvenidas Y yo encantado Muy feliz Muchas gracias También con todos los que están aquí presentes Linces Que están participando también en esta actividad Que engalanan este evento Este evento Pero mira, Ernesto Qué bueno que mencionas Conmemoramos, ¿no? Porque mucha gente Ay, les voy a felicitar Y felicidades por ser mujer Hoy no nos feliciten Hoy nos conmemoran Conmemoramos a las mujeres que hoy no están Claro A las que estamos Y por las que van a llegar Y las que vienen Por la tranquilidad Por el respeto a todas las mujeres El antes, el hoy y el después Es correcto Pero vamos a hacer una pausa Y vamos a hablar de ti Un poquito Para empezar Que se ponga nervioso el día Para que ustedes ya lo conozcan Para que todos lo conozcan Vamos a hablar Yo tengo aquí a la linza, mira Con falda y todo De en cualquier tona Ah, qué bonita Entonces vamos a hablar Nuestro compañero Ernesto Ha sido Bueno, ahorita está como director En el Instituto Tecnológico de Celaya Ha sido también Subdirector de Planeación y Vinculación Aquí en este mismo tecnológico Jefe de Departamentos de Gestión Tecnológica y Vinculación Ha sido gerente De la Tradicional de Salgado También una empresa celayense Muy reconocida y distinguida Ha sido máster en gestión administrativa En gestión gerencial Aquí en el Instituto Tecnológico de Celaya Y tiene certificaciones En Spanish Language Teacher Program ¿Lo dice bien? ¿Y pasó? ¿Pasó? Sí Que luego me corrijen Que no nos pregunten a nosotras Tú me dices la pronunciation Tú me dices la pronunciation A ver Organización De la Direction ¿De la Direction? ¿De la Direction Method? Fíjate, ahí ¿De la Direction Method? ¿Es correcto? ¿Metodología? Metodología Ok Y luego certificación Aquí sí dice certification Sí De competencias Aquí sí dice certification ¿De competencias? ¿De competencias? No De competencias de Ombudsperson 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 Es correcto Ha sido secretario técnico Del Consejo de Seguimiento De Programas y Proyectos Del Instituto Mexicano De la Juventud Así es ¿Estamos bien? ¿Qué más tienes aquí? No, pues es que ya se va a acabar el programa No, es que tienes Sí ¿Te quieres un día de hoy? Bueno, gracias por habernos acompañado Gracias a todos ¿Quieres un día de hoy? Ya esta pena nos dio Aquí las protagonistas Hoy son las mujeres Hoy son chiquitos Y con una trayectoria Sí, como de este tamaño Así es Bueno, sí, sí estás más joven Que nosotros seguramente Pero sí te ves muy joven Para ser director Si no vamos a entrar en detalles No sé si soy el director más joven En la historia del TEC Pero O entre los más jóvenes Y del país actualmente Justamente ahora En la mayor En muchos de los tecnológicos En los relevos que se hicieron Hay muchos jóvenes Ya hay más jóvenes que yo Y es justamente Una de las decisiones Que ha tenido el director general De meterle O bueno De inyectarle un poco De juventud Y darle la responsabilidad A jóvenes como yo ¿No? Claro Hay muchas mujeres también Exactamente En los nombramientos Que se han hecho En los últimos meses Se ha cuidado Que la mitad De Bueno, que exista Esa proporción De 50 y 50% Se nos planteó Justo te iba a preguntar ¿Eso? ¿Mujeres? Sí Aquí en el tecnológico El 51, 52% De las jefaturas Jefatura Bueno, de toda la unidad directiva Está en manos de mujeres Ah, qué bueno Más de la mitad Más de la mitad De la unidad directiva Son mujeres Sí, y no sé si alguien Quiere empezar Con el tema Pues sí, precisamente Cómo viven Desde el ámbito universitario Tú como cabeza De una institución Tan reconocida El tema De la paridad de género ¿Con qué Retos te has encontrado En esta trayectoria Que has tenido? Pues bueno Si nos vamos Desde hace unos Años Creo que ha sido Una evolución De la misma institución ¿No? Tanto En la participación De mujeres En las carreras Que estaban etiquetadas Y más en el tecno Que son muchas ingenierías Ingeniería mecánica Ingeniería mecatrónica Ingeniería electrónica Que normalmente Están dirigidas Hacia mujeres O la mayor participación De las mujeres Cada vez más Ahí están Equival Bueno, hay una equidad O un porcentaje Incrementándose el número De mujeres En esas carreras Ahorita estamos En el Más del 40% 45% De mujeres En el tecnológico Entonces no llegamos Al 50% Pero ahí va Pero ahí vamos Pero la apertura Esta ya también Esa cuestión De que Ya la parte De las mujeres Tomen la decisión De acercarse Iniciarse en esas carreras ¿No? Claro Que sepan Que no hay ningún problema Que no hay impedimento Y en la parte administrativa Igual Ahorita mencionaste Fui jefe de gestión Tecnológica De vinculación Y ahí yo creo Que el 70% Del equipo Que tenía Eran mujeres O el 80% O sea, realmente La mayor cantidad Eran mujeres Y Y aquí es también El quitarnos Nosotros mismos Todos ¿No? Hombres y mujeres Porque no es un tema De hombres Exacto Es de todos El quitarnos Esa barrera De eso Incluso pueden ser Todos hombres O todos mujeres De dividirnos De estar siempre Haciendo esa diferencia Entre hombres O mujeres Mujeres O hombres La capacidad De cada uno Todos y todas Tengan las mismas oportunidades Ese es el punto Y un origen importante Es Y vale la pena Mencionarlo Es en la escuela A veces Nos podrían decir Bueno, las mujeres Están pidiendo equidad Y no sé qué Pero desde la misma casa La mamá Puede estar formando A hijos e hijas Que no estén teniendo Esa equidad de género Quiero pensar Que ya estamos Evolucionando En muchos sentidos Pero que cuando vienes A la escuela Y en la escuela Ves que es directora Que es la jefa Que ya las mujeres Tienen puestos importantes Maestras, maestros Por supuesto Los alumnos Y las alumnas Sepan que ambos Porque es hombres y mujeres Se tienen la misma capacidad Obviamente el hombre Tiene físicamente Biológicamente Por ejemplo Más fuerza que una mujer Aunque hay mujeres muy fuertes Como las que cargan pesas También Pero que intelectualmente hablando Y como seres humanos Tenemos los mismos derechos Y las mismas oportunidades Y en realidad Ni eso tampoco O sea Ni el que sea Más fuerte físicamente Quiere decir Que tenga más oportunidades O que tenga Encasillado Algún tipo de actividad Y el que los estudiantes Porque más va Alemania Que fuerza Los hombres y estudiantes Mujeres que estudian aquí Que ven A una científica A una investigadora Que O sea Aquí es Cuando se empieza A quitar ese velo Es que realmente No importa Si eres hombre o mujer Aquí lo que importa es El valor que da tu trabajo Tu inteligencia Los valores que traes Y sí O sea Muchas veces De la casa Más bien Siempre traemos de la casa Los valores Y la educación Y la formación El machismo sigue presente En la sociedad Pero cada vez El generar O despertar Esa conciencia El hacerlo visible Para todos Pues va generando Criterios distintos En los estudiantes Y en los trabajadores También Porque también Se ha dicho Que existe resistencia De las personas Entonces El que ahora Sea una mujer El que coordina Un equipo De trabajo De hombres incluso Realmente aquí Ya no importa eso Aquí lo que importa Es la capacidad La inteligencia El conocimiento Hasta cambiar En detalles pequeños Siempre decimos El azul para hombres Y el rosa para mujeres Y mejor le dejamos La iguana rosa al directo O cambiar nuestra forma De hablar Por eso traje Es que realmente No importa Para poner el ejemplo El rosa no tiene género Puedes encontrar Una camisa rosa Linda y padre Y se te ve Y no importa Que seas hombre Y te la pongas Exacto Así se me vio Es conquistar Los pequeños espacios Ernesto ¿Tú cómo has vivido También? Porque a lo mejor Nosotros Como dices Hoy Hoy que es ocho Hacemos acento En que tenemos Que hablar de la mujer De la protección De rescatar Nuestros valores De defender Nuestros derechos sociales Políticos Económicos Etcétera Pero a lo mejor Las generaciones Tú que estás a cargo De ellas Pues ya nacieron Con ciertas conquistas Ya con algo adelantado Ahorita que venía Para acá Caminando al auditorio Pues sí vi Que tenían De todas maneras Muy padre Estaban haciendo Sus escenografías Y manifestando Pues lo que sienten Y lo que piensan Pero a lo mejor Nosotros Todavía somos Otras generaciones Que sentimos Pues más Esa necesidad De hacernos notar Y ellos Pues ya nacieron Con cierto avance ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Sí están así? Sí, no O sea, sí Evidentemente Ya Ya Ese resultado De Un siglo Casi ¿No? De lucha De años De búsqueda De nosotros En general De la sociedad Pero todavía hace cuatro años Paramos la ciudad ¿No? O sea Hicimos una marcha Muy muy buena Por parte de los estudiantes Hace cuatro años Hace cuatro años No nos estamos yendo Muy lejos Y haremos las que sean necesarias Ahí es Ahí es Ese es el tema El que Todos seamos conscientes Y tengamos visible Justamente eso Claro Que lo que sea necesario Hacer para Para buscar Los derechos El El trato La La libertad Tengo una hija De dos años y medio Y Y es mi responsabilidad En lo que yo haga De generar Un mejor futuro Y un mejor mundo Para ella Claro Pero también tengo A mi cargo En En esta institución La formación De más de siete mil estudiantes ¿No? Entonces también Es una responsabilidad Muy grande Y tengo que Buscar Todas las Las mejores condiciones Ustedes vieron Un tendedero Muy interesante Y vieron también Un muro ahí Donde estamos poniendo Mensajes Es nuestra obligación Y digo nuestra Porque es Todo el equipo de trabajo Todos los Directivos Trabajadores Que son más de Quinientas personas Que trabajamos aquí Tenemos que Enfocarnos en Brindar las mejores Condiciones para los estudiantes Yo creo que aquí Están haciendo Compañeras Iguana Lo que nos decía Nuestra compañera Mari Cruz Me acordé mucho de ella Feminista De marchas Y todo O sea Vemos algunas Feministas Que somos más Tranquilas No salimos A hacer marchas No salimos A manifestarnos Públicamente Y dicen No es necesario A veces no es necesario Que vayas a una marcha Y te pongas tu Paliacate Este Te tapas Te tapas el rostro Estás hablando De trabajar Yo soy la mamá Espacios de expresión Porque al final de cuentas Como decimos Retomamos la marcha Que es muy válida Y acuérdense que Una marcha Trae adentro Muchísimas cosas Que no podemos pasar Desapercibidas Y no podemos Ni siquiera Tener un juicio General Generalizado Porque Cada participante Trae su propia historia Y esa es la que Tenemos que resaltar Y tenemos que responsabilizarnos Pero como dice Fabiola Al final de cuentas De eso se trata De que cada quien Vayamos en el metro cuadrado Haciendo nuestras propias Conquistas diarias Y Y como Entrar en este tema De la equidad Pues ser como Muy solidarias ¿No? En la sororidad Con las otras mujeres Y estar a lo mejor Al pendiente Si decides no Estar dentro de una marcha O no expresarte De esa manera A lo mejor Si Si estar Con tu Con la gente Con la que convives A diario ¿No? Con las mujeres Con las que estás en contacto En tu familia En tu lugar de trabajo En la escuela Muy al pendientes A veces de sus procesos Porque Simplemente escuchar A una persona Que una mujer Te está escuchando Cuando tienes una bronca Hasta solo para desahogarte Aunque no le resuelves Ya estás Ya estás ahí Estás Hacerte presente Respetuosamente Para estar listas Y atentas Para cuando alguien Te necesite ¿No? Esa es otra manera Esa es otra manera De Coadyuvar En que vayamos Conquistando La equidad No se trata De Eh sí Vamos a Exacto A mover todo Y a cambiarle Tres patadas Pero son Las pequeñas aportaciones Que hacemos todos Desde la casa ¿Sabes qué? Perdón Somos muy dados A juzgar Sí Pero Y una mujer Juzga a otra mujer Pero así Somos más duras Somos más duras Somos muy dados A juzgar Pero 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 no Acostumbramos Ser empáticos Así es Si Si antes de juzgar A los demás Fuéramos un poco empáticos Si nos pusiéramos En los zapatos De ellos Cambiaría un poco Las cosas Porque cuando nosotros Criticamos Y es que están Pintando Un Un Monumento Bueno No sabes No sabemos Justo en ese rubro Cuando tuvimos a Maricruz Como invitada Yo obviamente Apoyo toda esta Parte del feminismo Pero si En ese programa En particular Yo me quedé callada Mucho tiempo De programa Porque quería escuchar Porque yo Si era de que Bueno si Si estoy De parte de las feministas Pero por qué Rayan los Centros Los lugares históricos Tanto que costó trabajo Y esa parte Tiene años Y esa puerta Es del siglo No sé qué Por qué manifestarse De esa manera Dije yo puedo apoyar Pero no me gusta Que violencia Se genera violencia Y ella me contestó Así Dije oh my god Me dijo Tú ponte En los zapatos De ella A una mujer Que haya sido Violentada Ella misma O que haya sido Abusada O muerta Su hija Que no sepa Nada de ella Que vaya con las autoridades Y esté exigiendo algo Y no tiene respuesta Y le dan vueltas Y vueltas Y vueltas Hasta dónde llega Su ser Que está hasta Hasta allá Y se manifiesta Como Dios le da a entender Entonces Vivimos de por sí En una ciudad Complicada Pero me encantó También cuando El TEC Hizo su marcha Que fue una marcha Pacífica Y con tanta gente Y con tanta Información De lo que se estaba pidiendo Que bueno Bueno no saben Yo soy celayense Pero vivo actualmente En Querétaro Y el verlo Eso en las noticias Como a nivel nacional Causó algo tan impactante Me encantó Pero también Hoy Como dice Mayita Nos ponemos en los zapatos Y tú también Los zapatos De la otra persona Siempre tienes carácter Y puedes actuar Con intensidad En un momento Que te sientes agraviado Te pones en los zapatos De esa persona Que no sabe De su familiar Y anoche También platicaba Con un amigo Y diciendo Al que veníamos Para acá Y justo decía Lo mismo No pero es que Las mujeres Hacen esto Hacen lo otro Y él solo Tiene hermanas ¿Qué pasaría Si pasara algo Con tu hermana? Dije Tú eres bien bravo ¿Qué harías? Vas a partir Madre Saber hasta dónde No sabemos Qué puede pasar Claro Sí justo Lo que decía Mare Incluso De esa parte No coincidimos Justamente Que con la violencia Genere más violencia Y me decía Sí pero un monumento Lo cuidan más Que a una mujer O sea Las mujeres Las matan Las violan Las desaparecen Y nadie las busca Y donde rayes Un monumento Vale más Que la vida de una mujer Al día siguiente Lo limpian Exactamente Imagínate que es tu mamá Que es tu hermana O eres tú O tu hija Sí Para que me hagan caso Yo Por una hija Por una amiga Por una madre Voy Rayo Y me trepo arriba Del monumento Y a ver quién me va De encuadro Arriba del monumento Es capaz Eso se le da Es capaz Ya lo he hecho No, no es siempre No, y lo haríamos Sí, sí Le digo Es que entonces Ahí le di la razón Y íbamos muy dadas Aquí vamos a acabar Con esa feminista Sí, como que no Ya la vamos a decir La iguana que no está Es la que les decimos Que la mandamos a marchar No, ella solita Ella sí va Como más partícipe De estos temas Sí, es más activa Desde otra perspectiva Desde otro ámbito Un ámbito diferente Al de nosotras Pero Pero de verdad Nosotras Ella fue la que ponía La propuesta En la mesa Y de verdad Nosotros aprendimos muchísimo Porque si dijimos Ay Luego es tener Como el concepto Equivocado O como lo que decía Fabi Hoy en la mañana Que si te topas todavía Con alguien que te felicita Y dices ¿Eh? ¿No? Cric, cric Pero Pero es el Es el día a día Es cuando te das cuenta De que si hay todavía Camino por recorrer Y que todos tenemos Que poner como Nuestro granito de arena Y justamente en eso O sea Y que sigue O sea Está bien Esas son las condiciones En las que vivimos ¿No? ¿Qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿O qué tendríamos que hacer? ¿O sea dónde va Esta nueva teoría? ¿O qué tendríamos que hacer? Ahorita tú mencionaste El No, pues mi hijo Se lava sus calzoncitos Y estoy seguro Que la mayoría de aquí De los De los jóvenes ¿Lavan sus calzoncitos? A ver ¿Quién trae los calzones lavados ahorita? A ver Con ustedes O sea Con confianza Esa es otra pregunta Más bien Aunque no Van a salir en la tele Pero no se preocupen Él se levantó su mano Con confianza No, o sea Nadie los va a juzgar Si son de ayer O si llevan una semana Y nomás los voltearon No pasa nada Estamos hablando De los Y estamos hablando De los chones ¿No? Pero 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 vamos 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 más allá Claro ¿Quién es de los de aquí? Son conscientes de eso O sea ¿Quiénes de aquí Tratan con respeto? ¿Quiénes de los de aquí Conocen incluso Sus obligaciones Y responsabilidades Y consecuencias Incluso Ley Olimpia O ley de acceso A las mujeres A una vida libre De violencia O ahorita Que ya están legislando En materia de La prevención De la violencia En el noviazgo ¿No? Que era algo Que en nuestras épocas Ni esperanzas Pues decían Es que una pareja Es un matrimonio Y ya Entra la ley De cuidarlos Y ahora no Ahora desde el noviazgo Claro Bueno en la Ciudad de México Ya estaba Tanto la ley general Como la ley estatal De acceso a las mujeres A una vida libre De violencia Sí Si puede Tipifica incluso El tema De la violencia familiar Y también La violencia institucional ¿No? Claro La omisión De las instituciones De no atender Casos de violencia Es una responsabilidad De nosotros Sí Y también Tipifica claramente La violencia docente Bueno Lo que pasa Dentro de las instituciones ¿Cómo no me agarraron Con el maestro aquel? No Claro Claro Sí O sea Aquí hay una Una manifestación clara Y una declaración De cero tolerancia A acoso Hostigamiento Discriminación Violencia Y estamos obligados Nosotros No es un tema Nada más De 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 Y no solo Para mujeres También para los hombres Es equidad de género Hablamos de todos Es cero tolerancia Entonces La violencia La discriminación El malo El maltrato El Incluso Temas El llamado Bullying Bullying Entonces No es fácil Porque ahorita lo vemos En el En el tendedero Y ahí se queda Realmente valdrá la pena Lo pongo Y nada más se pone hoy Y está bien O sea realmente Nosotros estamos obligados A A Establecer los canales De libertad Y de Y de libre manifestación Para expresarse Eso Pero como tal Una denuncia Un escrito En el tendedero No genera Nada No genera Ninguna Consecuencia Si no existe Una denuncia Es lo que sigue O sea Aquí más bien es El invitar A todos Y todas Si O sea Quien Sufre una situación De acoso De hostigamiento De violencia O de discriminación Tiene los canales Para emitir O reportar Esas quejas Y nosotros Estamos obligados A atenderlas Y a dar una solución Entonces Ese es el tema Que Que debe prevalecer Ahora Esto tendrá solución Si yo me Emito mi queja Realmente me harán caso Y este eslogan Que dice ¿Tienes el valor o te vale? Yo diría No importa Por lo menos Digo lo que pienso Uso los canales Para externar Mi pensamiento Y Obviamente Con la idea De que algo suceda De que algo se resuelva Pero si no Ese es un principio Por lo menos Si decir lo que está pasando Y no Quedártelo callado Porque se queda siempre Bajo el agua En el silencio Y por algo Tenemos que empezar Yo retomaría Lo que dices De cero tolerancia Porque No sé De los chicos Y de las chicas ¿Quién entiende? ¿Quién nos dice Que entiende por cero tolerancia? Si es que les ha pasado algo Ajá O en este ámbito Y en cualquier otro ¿No? ¿Qué sería cero tolerancia Para ustedes? Que no era examen Dicen efectivamente No, ¿saben qué me encanta? No sé si se acuerdan Hubo un caso sonado Hace unos años De un actor En el que Lo denuncian Este actor Bueno Lo sacan En un programa De entrevistas Y lo sacan En una revista En el que decían Que le había Que había golpeado O le había pegado Sí A la novia ¿No? Y entonces Aquí lo curioso El caso Es que Quien salió a la defensa Fue la novia A decir que Es que nada más Fue un jalón Y tú dices Perdón Entonces Esos son los espacios De Iguana O ser una agresión Un minuto Lo supera en un minuto Toma agua Toma agua Toma agua Fabi Una distinción De género A mí no me dejaban Manejar Porque yo era mujer Yo no podía O no puedes llegar Más tarde Que tus hermanos Porque yo era una mujer Señorita Que no podía andar ahí Con las piernas abiertas No No me estaba permitido En mi generación Se han ganado espacios Y depende Porque yo al revés Yo si tuve un papá Que bueno Tengo Tengo la fortuna De tener todavía Esta Yo tengo una hermana Y un hermano Y en la casa No se hacía Esa distinción Los tres estudiamos Los tres manejamos En esa parte Si hay hombres también Que van poniendo Un granito Y que van Te está diciendo Que tu generación Es más vieja ¿Viste? Es la misma generación Un año este Y es la misma Exacto Fíjense Normalizamos la violencia Aquí también Y lo van a ver aquí Los estudiantes Pueden tener un maestro O una maestra Que puede Gritar Hablar Hablar Rudo Etcétera No Pero puede ser Que sí Existe Quien agreda Realmente Claro Que la intención Sea esa Y decimos Es que así es el maestro Así es la maestra Pero eso no quiere decir Que sea correcto Claro Que no por ser autoridad Puede hacer eso La estamos justificando Pero puede ser Que hable fuerte Y que así sea Su manera de hablar Es norteño tal vez Y que no falte el respeto Que no ofenda Y que no falte el respeto También aquí es importante Ser cuidadoso Ser consciente De esos límites Tan delgaditas Y de nuestro auditorio Preguntamos De las mujeres Que están aquí En el auditorio Levante la mano Quienes están en ingeniería En alguna ingeniería Estuve en una de esas carreras Que dice Ernesto Que pues antes No se valía Para mujeres Confiando en el desodorante Y además El amigo Se va a aguantar Porque seguramente Tiene los chones De dos días Y porque hoy es día De la mujer Exacto El porcentaje de mujeres Que ya estamos Considerando que no importa Es lo que me gusta Es lo que quiero hacer Tengo cabeza para ello Y lo hago Y de los hombres Quienes están en administración Quienes están en cocina Porta y confección Es el tecnológico No tiene esas carreras Bueno Y les pongo el ejemplo Soy comunicadora Como mis compañeras Pero fui evolucionando En mis diferentes actividades Ahora tú Se cambió la cola Me cambió la cola Exacto Y ahora soy estilista Entonces En el estilismo Tengo alumnos Doy clases en un secati En la ciudad de Querétaro Y normalmente pues piensas Que van a haber puras mujeres O que si fuera hombre Dices Ay No va a entrar Este El gran porcentaje El porcentaje más alto Es mujeres Pues he tenido Soldados En mi clase Que toman la clase Para ser los estilistas Del ejército Entonces está padre Y tenemos también Tanto niñas Como mujeres Ya mayores Que quieren Incursionar En tener un empleo Un autoempleo Haciendo algo relacionado Con el estilismo Que es muy dinámico Y práctico Y muy noble Pero ya hay muchos hombres En el estilismo De los cursos Que hay En diseño de modas Y a veces dices Ay Esto te da coraje Porque de repente Tienen las habilidades Que Dices no Tengo que serme mejor Obviamente Es equidad Ni modo Y en este medio Del estilismo Siempre te dicen Mujeres juntas Solo difuntas No Que se quite ese concepto Ya Que exista más Ese apoyo Entre nosotras Para que desde ahí En nuestro metro Cambiemos Nuestro entorno Y bueno Ya tenemos ingenieros También aquí Ya supimos Eso también aquí se da Exacto Y a los hombres Que están viniendo El día de hoy Muchas gracias Porque quiere decir Dicen a mí me trajeron Yo no quería entrar Pero Escuchen En algún momento Van a tener esposa Tienen a sus hermanas Tienen a su mamá Pueden tener hijas Y qué mundo quieren Para ellas Estamos hablando hoy De la mujer Porque hay que acentuarlo Pero ustedes Son una parte fundamental Para ir abriendo brecha También Se ha comprobado Que cuando una mujer Que está Forma parte De un sostén De una familia Y hoy en día Tanto papá Mamá Hombre o mujer Son sostén Son sustento De una familia Son piedra angular Cuando una mujer En la familia Le va bien El 25% De su economía Crece De manera Sí O sea que apoyen A sus chicas Mujeres arriba Directora Favi Favi para presidente Favi para presidente 25% Sí Y aún así Entonces les conviene Utilizamos El otro 25% Para seguir produciendo Nuestro hogar Porque desafortunadamente O afortunadamente Porque soy mamá Y esposa Le dedicamos también El tiempo al hogar Y nos damos El tiempo de trabajar De echar chisme Con las iguanas Y de lavar De barrer De trapear Hacer comida De asar de comer No Ya se está quejando El director Sí Eso es lo que se quiere lograr Yo termino aquí Y voy al segundo turno Eso es lo que se tiene que lograr Que sea una colaboración Decía Este Maricruz Y perdón que la mencionamos tanto Pero sí nos impactó Toda su conversación En la que decían Es que quiero que me ayudes Con los niños Y dices A ver ¿Cómo que me ayudes Con los niños? Si es hijo de los dos Tú lo cuidas en un momento Él lo cuida en otro momento Y si la mamá está ocupada Y que el niño está chillando Y que no se deja Y por a papá Chiquizar con el niño Ah pues el papá Va a ayudar colaborando En hacer la cena O en lavar los trastes O que imagínense Las mujeres Yo sé que los chicos Van a decir Ya no se están poniendo Responsabilidades Pero sería tan agradable Que a veces la mamá Llegar a casa Y ya no tenga que lavar Los trastes Y ya no los voy a lavar O que lleguen Te preparé tu tacita de café O que llegaron Y dice Este fin de semana Tengo el alterón de ropa Mamá Tú dime ¿Cómo le hago a la lavadora? O a la hermana O a la esposa Si hay aquí Alguno casado Jovencito Que pueda colar Pero estoy segura Que ustedes son Otra generación Que están pensando diferente Y seguramente Hasta porque estudian Se van de viaje A otras partes Se enseñan a hacer Ya estas cosas Que antes se catalogaba Solo para las mujeres Y eso nos da mucho gusto Y eso es a lo que A lo que se quiere lograr Son los mismos espacios Que las mujeres Tienen que O sea El asunto De este Reparto De responsabilidades Dentro del hogar ¿No? Es Se da así Y eso Se da incluso Ya desde Desde mi generación No es No es eso Es que necesito Que me ayudes O sea Aquí ya no hablamos De que me ayudes ¿No? Somos los dos Parte del mismo equipo Entonces Pues a mí me gustaría Tener mucho más tiempo Para dedicar A esas actividades ¿No? El fin de semana Me dedico totalmente A ello ¿No? Claro Porque pues es Y vende pozole también A veces Por si lo ven salir corriendo No lo detengan Porque tiene que ir a lavar la ropa La pandemia Justamente Ese año Que estuvimos Pues casi recluidos Ayudó también También Claro A redefinir Los roles Dentro de la casa O sea Me puse a cocinar Hasta cochinita pibil ¿No? O sea Cosas que Antes Por tiempo Espacio Te lo juro Y buenísima Eso lo tenemos que probar En otro programa Claro Oye En esta parte Es importante destacar Hablamos mucho De empoderar a la mujer Y empoderar a la mujer A veces no es solamente Darle los derechos Debemos prepararla Debemos capacitarla Debemos actualizarla Nos estamos enfrentando A un mundo ya globalizado Y traemos también Una cultura de educación De Pues sí Y haz la prepa Al fin que te vas a casar Eres mujer Te van a mantener Una carrera técnica ¿Cómo cambias ese chip En tus compañeras? Ahí De cambiar El discurso Exactamente No es que debamos capacitarla No es que debamos prepararla ¿Sí? Debemos No Yo No debemos Elijan ellas Tienen las condiciones Ya está ¿Sí? Ahí es Es una decisión De las personas Aquí es Yo no No debo O sea Yo como director Lo que Debo hacer es Generar las mismas condiciones Para todos Que no sea invasivo O incluso pensando En que Quien no tiene las posibilidades Dices Puedes obtener una beca Puedes tener esta alternativa Y puedes venir Si tú quieres A seguirte preparando Por ejemplo Ahí Ahí sí es Muy particular Por ejemplo Madres Que quieren estudiar ¿No? Personas jóvenes O mayores De cualquier edad Mujeres Que son mamás Que el simple hecho De tener Sí Ya les implica otra dinámica Para partir de sus tiempos Entonces Generar las condiciones Para que una madre Pueda estudiar ¿No? Entonces Ya hay becas ¿No? Hay becas para eso Con así tienen una beca Muy clara En donde les Dan una buena cantidad De dinero ¿Qué tal? Ellos les dan Sí Se les dan como Siete mil pesos Al mes Siete mil ocho mil Ocho mil pesos Al mes Aparte cada semestre Cada semestre Les dan Yo no tengo Como voy con dos Ahí eso Entra en discusión Incluso ¿No? Hay condicionantes Para ciertas becas En donde El nivel O el grado De vulnerabilidad Más bien Dentro de la medición De la vulnerabilidad De la persona Hombre o mujer Entran a algunos criterios Como si es madre ¿No? Pero ahora es también Si es madre o padre Que tenga las dos opciones Volvemos a la equidad ¿Ya conocen esos chicos? ¿Ya conocen eso Que existe aquí en el TEC? Antes la vulnerabilidad Era ser madre soltera ¿No? Y ahora las mujeres Se han empoderado Y han sacado adelante A las familias Porque también Madre soltera Antes se veía Como un mote Así Que ya las destinaba A Pues a no salir adelante Y ahora las mujeres Solo trabajan Han ido haciendo conquistas Precisamente Que madre soltera Puede ser No nada más Que esté soltera Sino que esté divorciada Que esté viuda Que lo que sea Y es que cargo de los hijos O que el marido Esté en Estados Unidos Que también es algo Que se daba mucho Comentábamos la otra vez ¿No? De la señora Que sacó Este Para pronto Su emprendimiento Y Y a salir adelante Porque aunque el marido Generara ya Ella tenía que Logró Y logró más aquí Que el marido En Estados Unidos Es correcto Ya después Ya después se cambian Los papeles ¿Verdad? Sí Entonces Con todo Bueno Con cada pasito Que la mujer Se ha ido empoderando O ahorita Por ejemplo Lo que decían Las chicas Que ya están Estudiando mecánica O ingeniería Y están haciendo Su propia conquista A lo mejor Parece que no lo hicieron Pero ustedes ya están Claro Sembrando las bases Para que las nuevas generaciones Digan Ah Es que también Hay mujeres Que son mecánicas Exacto Nosotros acabamos de tener Una señora Que le dimos Su apoyo De equipamiento Que es justamente Para una señora Que es mecánica Automotriz Yo nada más quiero destacar Algo Mujeres El hecho de que trabajen Que generen un recurso No quiere decir Que estén empoderadas El empoderamiento No es que te caiga Un peso en la bolsa El empoderamiento Es que crezcas Y te desarrolles Con ese trabajo Que no llegando A tu casa A tu quincena La deposites A la cartera De tu marido Empoderar No es que tengan Nada más Para comprar Los zapatos A tu hijo Empoderar No es un peso En la bolsa Empoderar No es que te pongas Tacones Empoderar Es que crezcas Que te desarrolles Y que no dependas Absolutamente De nadie Y quien dependa De ti Tampoco te exija Porque nada más Es tu obligación Las que aquí están Y son madres Si Nuestros hijos Dependen de nosotros Pero hay un límite Hay un tiempo Y hay un tope Hasta cierta edad Podemos generar Riqueza Si Les dije La mujer Aumenta un 25 Más de riqueza En el hogar Y en el trabajo Cuando estamos Ahí presentes Pero no quiere decir Que estemos empoderadas Porque podemos ser esclavas Y trabajar de 7 a 7 Y llegar a la casa Y recoger la casa Y gastarnos Porque el marido No le alcanza Y dar toda la quincena Empoderar Es crecer Es desarrollarnos Hacer lo que quieras Hacer lo que queremos hacer Y que nadie nos ponga un límite Ni una hora Ni un tope Y es en tu propio metro Ahí Y es en tu propio metro Empoderar Hay mujeres empresarias Que les prometo Que sufren más Que las que no trabajamos mucho Pero empoderarse No lo veamos solamente Porque sabemos poner uñas Ya lo logré Ya nos espantaste Oye, estamos chupando tranquilos ¿A dónde van? ¿A dónde, a dónde? Esa es la parte Hay que cumplirse responsables Que yo quiero que no seamos Como tampoco Ni la víctima Ni ser victimarias Empoderar es crecer Hacer lo que nos gusta Y hacerlo cuando nos gusta Y en la etapa que nos gusta Y entre amigas Hay que aconsejarnos En este ejemplo justamente Platicando con una amiga Que tenía tiempo de no verla Este Empezó desde abajo Quedó viuda muy joven Sacó adelante a su hija La llevó a una universidad Bueno, escuelas particulares Universidad particular Se fue al extranjero a intercambio Le tiene coche Le tiene departamento Ella es maestra Pero también ha hecho un negocio A la par que ya acaba de construir Su propia casa Etcétera O sea, económicamente Bien colocada Pero, diría Fabiola No está empoderada Porque nos sentamos a platicar Y nos dice Para hacer una pausa Después de esta anécdota Nos dice Es que mi hija Ya no sé qué hacer Pienso que me manipula Y yo, ¿por qué? La hija le dice ¿Sabes qué? Dame para arreglar el coche Necesita el servicio Ya sabes que tú estás Ya estás trabajando Págalo tú Hazlo por tu parte Yo te puedo colaborar Con cambiarte las llantas Dice ¿No lo vas a dar el servicio? O sea, ¿qué quieres? ¿Que me quede en la calle? ¿Que se me pare el carro? ¿Que choque? Dice, bueno, si no tienes dinero Para el servicio Vete ahorita en camión ¿Qué quieres? ¿Que me violen? ¿Que me pase algo en la calle? Entonces, como los mismos hijos Y siendo dos mujeres Podemos estar manipulando a los papás Y la mamá lo permite En donde no existe un empoderamiento Como mujer Aún así logrando Ser independiente económicamente Quiero agradecerles A nombre de todo el tecnológico De los aquí presentes El Departamento de Recursos Humanos Organizó este momento Este encuentro Y quiero hacerles entregar unos pequeños detalles Y de unos reconocimientos Gracias, gracias Muchas gracias Muy complacidas De verdad por la invitación Gracias El Tecnológico Nacional de México A través del Instituto Tecnológico de Celaya Otrora el presente reconocimiento A Fabiola Lara Pérez A Marilena Aguinaga Cosío Y a Mónica Mezquita Velasco Por su participación En la conmemoración Del Día Internacional de la Mujer Celaya de Guanajuato 8 de marzo de 2023 Y firma sucedida Muchas gracias Se sienten muy bonitas Muchas gracias ¿Ya nos vamos? Ay, ya se acabó Queremos que una pausa ¿Por qué no nos dices antes? Fabi, para presidente Hoy se le acabó el tiempo Pero bueno Ya nos dimos cuenta Que también es de buen chal el director Sí Estamos encantadas Ya quería echarle más jabón No pusimos muy serios aquí Bueno, pues yo Que se queden con la reflexión Porque el empoderamiento justamente Que es desde el Yo puedo, ¿no? Yo me puedo desenvolver en este ámbito Yo puedo ayudar a los demás Yo me reconozco capaz De salir adelante Yo me reconozco capaz De estudiar lo que se me dé la gana O de no estudiar Yo me reconozco capaz De quedarme en Celaya De irme al extranjero Me reconozco capaz De desenvolverme en el ámbito De casarme o no casarme De tomar la decisión De tener hijos o no tener hijos Yo me reconozco capaz Ese es el empoderamiento Y esa es la reflexión Que ojalá que nos llevemos todos Muchas gracias por haber participado Con su presencia en esta plática En este conversatorio La invitación Nosotros emocionadas Ah, y antes de irnos Por favor, síganos a las iguanas En Spotify, YouTube En Expressa TV Todos los lunes a las 4 de la tarde Y si no pudieron ver el programa En YouTube Ahí nos encuentran como Diálogos entre iguanas Dijimos, aquí nos conocimos Tu papá y yo ¡Ay! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Estas cosas nos van a poner La piel chinita Tarde, pero sin sueños Nos arriesgamos A que abrimos de nosotros Y hoy voy a vivir De manera inconsciente Que todo fluya Diálogos entre iguanas ¡Vuelta, vuelta, vuelta!